¿Cuántas horas hace que no está lejos? ¿Sabéis que sería una cosa sorprendente que se cumplieran los miedos de esos viejos rabinos? Ya no creo ver volar a un hombre por los aires. Los soldados se cumplieron en una parcajada. Pero al mismo tiempo, se oyó un quemido salido del centro de la tierra. ¿Habéis oído? Sí, la tierra estaba bajando en los pies. Entonces, reinó un breve silencio. Pero de pronto, los soldados como avergonzados de su miedo, tornaron a reírse nuevamente. Bueno, fuera que los hijos de la guerra, los Adelie y el Tiberio, salieran corriendo como coban las mujeres. La aurora comenzaba en ese momento a extender sus sonrosadas cintas por el espacio. A pesar de las carcajadas y charreteadas de la soladezca, desde que habían sentido el extraño estremecimiento de la tierra, ya no volvieron a despegar los labios. Notóse en todos los semblantes cierta expresión marcada de desgosto. De pronto, se apagaron las teas. Obscuridad envolvió sus sombras a los soldados del sepulcro. Antes de que los soldados pudieran explicarse aquel acontecimiento inesperado, tornó a gemir y estremecerse el centro de la tierra. Aquel único subterráneo pavoroso pareció aproximarse a la superficie con increíble rapidez. Y como la marea crecía redoblando su aterradora voz, de repente, saltó la piedra que cubría el sepulcro hecha a pedazos. Y una llamarada esplendorosa brotó del seno de la tumba. Algunos soldados cayeron aterrados al suelo. Otros apelaron a la fuga encaminándose a Jerusalén. La profecía acababa de cumplirse. Cristo resucitaba de entre los muertos al tercer día. Abandonaba el sepulcro para tornar a aparecerse sobre la tierra de los vivos. La tumba que había contenido su divino cuerpo se hallaba vacía. Un ángel apareció sentado sobre los bordes del sepulcro. Y sus ojos brillaron como luceros y como rayos del sol. Su vestido era blanco como las nubes de la garata. Y desprendecía como la flerte de la luna en una noche serena. Los cuatro centinelas que habían caído medio muertos se levantaron. Retrocediendo con asombro en presencia de aquel ángel. Este extendió su celeste brazo en dirección a Jerusalén y dijo con dulcísima voz. Id a la sinagoga y contad lo que habéis visto. Y los soldados se obedecieron. Al mismo tiempo unas mujeres salían de Jerusalén. Oramos y derramemos el sepulcro en el cuerpo de sus presiones y aromas. Hoy cumple el tercer día. Y su soldado de sinagoga por fin nos dejarán verle. Ya que su madre, amorosa y sus discípulos, no faltaron tampoco. La que así había hablado, era la enamorada doncella de Magdalena. Llegaron al sepulcro. Magdalena entró sola. El día aún estaba indeciso en las puertas del oriente. Al acercarse al sepulcro y viendo la piedra levantada de su sitio, no retrocedió. Pero hundiendo su hermosa cabellera en la gruta, cayó de rodillas junto al sepulcro. Su amor inmenso necesitaba vertir un mar de lágrimas sobre aquella piedra abandonada. Pero al fijar sus hermosos ojos en el fondo del sepulcro, vio a los jóvenes, vestidos de blanco, cuyo cuerpo defendía un embrelador. Perfume. Uno de ellos estaba sentado donde tres días habían colocado la cabeza de Jesús y el otro donde estaban los heridos pies de Cristo. Apenas acababa de pronunciar estas palabras, cuando los jóvenes se convirtieron en dos hermosos rayos bebés y Magdalena sintió un ruido de espaldas uñas que le hizo volver la cabeza y vio a un hombre. ¿Mujer? ¿A quién vos estás? Si tú me lo has quitado, dime, no me lo has puesto y yo lo llevaré. Magdalena observó en la mirada aquel hombre que sobresaltaba su espíritu. Hacía esfuerzos para recordar dónde le ha visto en otra vez aquel hombre que se hallaba junto a él, a la arrepentida pecadora. Magdalena, compadecido de su ruido, pronunció Magdalena. Magdalena no necesitó más para conocer a Jesús. Lanzó un grito y arrojándose a sus pies, clamó con apasionado acento ¿Maestro? Jesús retrocedió a unos pasos diciendo No me toques, aún no ha ascendido mi padre. Mas ve y contad a mis hermanos lo que habéis visto. Jesús desapareció. Magdalena volvió presurosa a Jerusalén. Encontró a los dos apóstoles que antes habían detenidamente observado el vacío sepulcro y con gozo indefinible que rebosaba su alma les dijo Cristo resucitado, yo lo he visto como lo veo a nosotros Los apóstoles llenos de curiosidad y asombro nada respondieron pero penetraron en la gruta del sepulcro y estaba vacío Magdalena les había dicho la verdad Pedro reconoció detenidamente el soldario que se hallaba recogido al extremo del sepulcro y dirigiéndose a Juan le dijo observa que el cuerpo de nuestro maestro no ha sido robado con precipitación pues en ese caso no se hubiesen entretenido en desatar las cintas de lienzo Cristo pues Cristo pues ha necesitado entre los muertos Amigo Pedro Cristo fue poderoso con nosotros y amado sobre el pueblo de Israel En ese momento se les apareció un hombre que ninguno de los dos reconoció y les dijo La paz sea con vosotros Veo que la duda alberga en vuestro corazón Hace igual Cree todo lo que se dice del Mesías Que predicó entre vosotros el Evangelio En ese momento los apóstoles estremecieron Creyeron y reconocieron a su maestro Pero el hombre había desaparecido Él efectivamente Cristo Amado Juan Hemos visto a nuestro maestro Él pues estará con todos nosotros Como nos dijo Hasta la consumación de los siglos Nosotros seremos la semilla del cristianismo Seremos la luz del mundo Y los profetizadores Y anunciadores del Evangelio Pues el mensaje que nos dejó el Maestro Es que todos nos amemos como hermanos Y que sigamos Y cumplamos sus mandamientos El hermano Juan Nos ha dado un ejemplo de sencillez Y de macedumbre de amor y paz Hermanos Dios nos ama y nos quiere Él nos escucha Y nos comprende Abramos nuestro corazón Y recibamos Hermanos Dios nos ama Hermanos Gloria a Dios Y hermanos ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! Pedro terminó de hablar Desde ese momento sabía que Jesús los cuidaría Y nos cuida como ha sido siempre Y sigue cumpliendo sus promesas de ayudar a todos sus hermanos Como lo ha hecho hasta hoy Y será por siempre Hasta el fin de los siglos Amén El grupo de tres caídas Agradece enormemente que nos hayan acompañado en todos estos días Su atención Esperando que este haya sido un buen momento Y muy buena visión de la actualización Para hacer que nuestra fea presente Y que nos acercamos cada vez más a Cristo Hermanos ¡Viva Cristo Resucitado! ¡Viva! ¡Viva Cristo Resucitado! ¡Viva! ¡Viva Cristo Resucitado! ¡Viva! 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 ¡Viva!